Joder, macho, no calculo el doble ataque de este tío, ¿eh? Calculo Pero por qué me ha calculado, ¿eh? ¡Aaaaaaaaaaah! Es que viene ¡Lo tengo, lo tengo! ¿Lo tiene, lo tiene? ¿Cómo flotan, hijo de puta? Aquí hay como dos mil dodos Dos mil dodos Ni más ni menos Vale, chicos, creo que tengo un problema con mi manubrio No, no, que no viene, tío, se ha quedado No sabe nadar No sabe nadar, tío, se ha quedado allí No he visto la necesidad de hacer eso Más que nada porque no lo han movido Es que no lo han movido, la quería tirar para un lado Ya, pero es que si... ¡Uuuh! Tío, a ver, ¿qué coño está pasando? Bueno, yo qué sé, ojalá, chupo Vale, y no quieres que juegue ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! O sea, ¿qué te pasa en la cabeza? ¿Qué te pasa en la puta cabeza, tío? Vale, gente Gente, ¿me ayudáis a encontrar la... Ah, vale, aquí está ¡Claro que si os está encendiendo, como la encuentro, tío! Espera, ¿somos dos hitlers otra vez? ¿Dos hitlers? Sí Bueno, uno una... Mira la que leo, así que... Sería como más complejo jugarlo Le acabo de salvar la vida, de alguna forma, a este pavo ¿Pero bajas o qué? Viene un encededor Pues a buen encededor, pocas palabras los bastan Vale, vale Que no es nada, dice La ha sacado, ¿sabes? Bueno, joder, macho Toca la tuya, yo qué sé Que he caído ahí, su normal ¿O no te diste cuenta que acabas de darle? Tonto es Uy, que pase Joder, que me parece la menta No juego más O sea, ¿pero qué mierdones? Ay, la madre del puto cordero, ¿no? Aguantad Aguantad Tampoco Tampoco No, no, ya, si no, entran lo obvio O entraré esa mierda A ver eso, joder ¡COÑO! ¡Pero qué dices! ¡Pero qué dices! ¡Pero qué dices! ¡Tío! ¿Pero qué me estás contando, macho? ¡Pero sube o no sube! Bueno, pues nada Te voy a pegar una hostia ya Ah, no puedo, ¿sabes? No le puedo ¡Oh! ¡Qué tonto es! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Por qué la gente vuela? Creo que eso deberías hablarlo Con tu médico de cabecera, mano El dodo pa' mí El dodo pa' mí El dodo pa' mí El dodo pa' mí Mano, que me roba el dodo Le ha ido a él, la señora Sí, bueno ¡Hostia, el palo! ¡El palo! ¡El palo, Dante! ¡Olé! ¡Olé, Doroy! ¡Hostia, el palo! ¡Hostia, el palo, ¿dónde? La que dice algo raro, ¿dónde estáis en Malibú? ¡Hostia, el palo! ¡Hostia, el palo, Dante! Toma la chup ¡Toma la chupada! ¡Vaya! ¡Vaya chupada! ¡Pues, la que dice algo muy extraño es Miss Stacy! ¡Hostia, el palo! ¡El palo, el palo, Dante! ¡Para ya, y si la tienes abajo! ¡Eh! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Yo también lo he visto! ¡Pero, pero, ¿qué jugáis? ¿Con las mantas? ¡Son super amables! ¡Toma! ¡Toma, manta! ¡Toma! 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 ¡Mirad, eh! ¡Pero se voy encima de ella! ¡Surfeando la ola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Qué puto genio, tío! ¡Qué puto genio, tío! Mira que te iba a decir Cuando usas alfillos ten cuidado Donde esté en la jugadora de Morren Por si acaso Pero, joder, pensé que te daba para eso ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!